hola mis amigos de youtube como están espero que estén bien feliz año nuevo bueno hoy les voy a preparar un delicioso pollo al carbón buenísimo la receta se lo recomiendo háganlo y bueno vamos a hacer el pollito en el carbón y espero que les guste el vídeo estos son los ingredientes que yo uso y me sale riquísimo el pollo aquí el pollo ya está marinado con su sabor listo para el asador el carbón ya en mérito está ya ha prendido el fuego y vamos a esperar un poquito más ahora limpiamos la parrilla con una cebolla para que el pollo pues no agarre y bueno vamos a una buena limpiadita con una cebolla i can't wait to start you should call the police ahora sí listo para poner el pollito vamos a empezar y 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 ¡Suscríbete! 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 Miren nomas que delicia de pollitos al carbón, quedó riquísimo, bien cocido, no está nada de crudo, y pues bueno vamos a calentar tortillitas porque ya mi pancita ya quiere comer, miren nomas que delicia de pollitos al azar, bueno raza espero que les haya gustado el video, denle like, suscríbanse y nos vemos para el siguiente video, feliz año nuevo amigos.